¡Suscríbete al canal! Los elementos que rodean a la serie son los que arman la base de un típico shonen, no rompe muchas veces con este tema, pero sentarse en estas bases y potenciarlas le permitió destacar y tiene momentos interesantes y que valen la pena disfrutar, además que se le da un buen espacio a los personajes secundarios y el desarrollo y rivalidad entre Ashtayuno, aunque hace recordar en principio a nuestros queridos Naruto y Sasuke, durante el paso de la serie toma otro camino y potencia bien a los dos personajes en sus crecimientos individuales. Todo esto sumado a buenos clímax, historias que no te vuelan la cabeza pero si te mantienen interesados y como ya dije, luchas que valen la pena le permitieron subsistir y tener una popularidad bien ganada, aunque a algunos les cuesta admitirlo, personalmente se me hizo muy entretenido y diría que es un buen shonen, un buen y básico shonen. Al anunciarse una película original de Black Clover era muy fácil pensar en que el producto que nos íbamos a encontrar era un festival de clichés típicos de películas basadas en series shonen y nada más alejado de la realidad, pero nuevamente es una película shonen cliché pero sabe a lo que apunta y lo hace de buena manera, pero bueno es necesario por ahí hablar un poco más en detalle para ver por qué lo cliché a pesar de las críticas sigue funcionando, así que analicemos un poco la película de Black Clover. Black Clover, la espada del rey mago Black Clover, la espada del rey mago tuvo su estreno este 16 de junio de 2023, tanto en cines de Japón como para todo el mundo a través de la plataforma Netflix, la cual formó parte de la producción de esta película original, la cual había sido anunciada ni bien finalizó en el anime de Black Clover. Obviamente la animación corrió por parte del histórico Pierrot y la contribución monetaria para el film hizo sacar lo mejor de Pierrot en cuanto a calidad, del cual ya sabemos que cuando hay presupuesto puede hacer cosas muy interesantes. Los clichés arrancan desde el primer momento, ya que las bases y el hilo conductor y narrativo de la película no resultará conocido ya que lo hemos visto desde la época de las películas de Dragon Ball Z. Primero, al ser una historia original tendrán que aparecer enemigos nuevos, que tengan familiaridad con la historia pero que no choquen directamente con el canon. En este caso, viejos reyes magos con una mirada un poco más oscura y los cuales fueron sellados por poner en peligro el reino. Esto es liderado por Conrad, el cual me echa otro cliché, el personaje que es similar a nuestro protagonista pero que toma un lado oscuro en vez del lado puro y bondadoso. Nos situamos en un torneo de magos, el cual solo funcionará para juntar a todos los personajes en un mismo lugar para que estalle el conflicto. Hasta plantearon la típica de enfrentar a los amigos rivales, muy Dragon Ball Z cuando vendía a un Wokong que Goku y Vegeta pelearían en el torneo de artes marciales. Así el conflicto explota, nuestro villano bajo su lógica retorcida intenta destruir el mundo. Tiene secuaces a un grupo reducido pero poderoso con 3 reyes magos más y así seguimos avanzando en la premisa básica. Se explica quiénes son, el villano plantea por qué hace lo que hace, nuestro protagonista es vencido pero no derrotado para volver a enfrentarlo, nuestros personajes dudan de salvar el mundo pero el protagonista da un discurso motivador y recobran fuerzas, aparecen personajes que no estaban en el momento del conflicto a ayudar, se plantean diferentes escenarios para las luchas con los villanos, nuestros protagonistas se enfrentan con alma y vida al malo principal mientras hablan y debaten de su mirada de la vida, todos parecen vencidos pero el poder de la amistad les ofrece sus pertinentes power-ups, nuestro protagonista recibe los poderes de sus amigos y compañeros, el mismo usa una técnica completamente única y sin sentido la cual no volverá a ser usada o nombrada nunca más, el villano se arrepienta a último momento y se da cuenta que está mal lo que hace y que solo fue guiado por su ira, aunque esto no pasa siempre, también es algo típico. Y pasa en esta película, y listo, terminan todos sonriendo y felicitando a nuestro protagonista por salvar el mundo y luego volver a la serie donde nada de esta situación límite y épica será recordada nunca más, el fin. Sin decir nombres de personajes o series, creo que a la gran mayoría que hemos seguido, nos gustan los anime shonen, se nos vendrán varias películas a la cabeza, obviamente con más o menos de todo lo que nombré, no todas son tan lineales, pero una gran mayoría caminan esta misma idea. Bueno, la película de Black Clover es eso, no mucho más, pero hay factores que se han potenciado y algunas buenas tomas de decisiones que permiten que estos elementos básicos lleguen a entretener a una gran parte de la comunidad y lo primero que logra esto es la fusión de dos cosas, primero que la película es un 80% peleas y segundo que la animación es de una calidad notable. Como dije, Pierrot con presupuesto realmente tiene la capacidad de hacer animación de total calidad, algo que se demostró en la vuelta de Bleach al anime, regresando con una calidad en animación superlativa y que le dio un plus a la vuelta de otro shonen clásico en la industria. En el anime de Black Clover se discutió mucho sus bajones de calidad, pero así todo tuvo momentos destacables, buscando recursos diferentes y alternativos para solventar el presupuesto y aquí, con una animación de calidad constante, realmente Black Clover se disfruta de otra manera. Mucho de lo que vimos en los últimos capítulos de anime se potenció en todas las luchas y enfrentamientos de esta película, lo cual obviamente es lo mejor por lejos, además de manejar con buena coherencia la gran cantidad de personajes de la serie y ponerlos a luchar con solo 4 enemigos. Realmente hubo una buena separación, una gran capacidad de administrarlos y saber explotar la capacidad de todos para darle variedad a las luchas. Obviamente, los uno contra uno son lo mejor por lejos, pero no deja de ser destacado el tema de las peleas grupales y la colaboración de todos para enfrentar a enemigos de un calibre muy superior, algo típico de Black Clover. Las peleas en grupo también tuvieron su espacio en la película, pero claramente las luchas de Asta vs Conrad y la de Meryl Leona con Princia están a otro nivel, con diferentes etapas, suben el nivel cada vez más y como siempre reza la serie, superando los límites hasta de manera exagerada, pero funcional para una película y más una que camina en los clichés más básicos del shonen. Lo que nos permitió un clímax muy bueno, llevando al máximo la capacidad de animación, completamente brutal, vertiginosa y donde la mezcla de animación realmente le aporta frescura constante. Esta época donde la calidad de animación se ha vuelto un factor sumamente importante, a veces por sobre las historias, ha ayudado a series menores a destacar mucho y Black Clover con esta película ha salido sumamente favorecido. Realmente la película más allá de eso no tiene. La conjunción peleas-animación sostiene absolutamente todo en un film que en historia no nos va a regalar nada memorable, solo una excusa para ver peleas completamente brutales y espectaculares y está perfecto. Como habrá quedado claro, lo que más me hace acordar de esto es a las películas de Dragon Ball Z, películas en las que el subidón de calidad y la centralidad en las luchas les permitieron ser un éxito, pero sabemos que analizarlas en detalle las hacen ver mucho más simples. Hasta algunas generaron la idea de que Dragon Ball es solo peleas de seriedad, cuando no es así, pero los productores detrás entendieron que esto vendía y lo explotaron al máximo, básicamente armando una historia como excusa para poner a los personajes a matarse a piñas y tirarse poderes. Bueno, Black Clover agarra todo eso para sus películas y lo potencia con la calidad que nos puede brindar en la actualidad, pero las bases son las mismas que hace 30 años atrás, demostrando que las bases y el cliché del shonen no nació en tiempos recientes, sino que es una fórmula que funciona hace décadas, y que en este caso Black Clover ha sabido usar para presentarnos una película cliché, básica, pero súper entretenida, o sea, todo lo que necesita un shonen para funcionar, y la película de Black Clover lo logró y con creces. Gracias. 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 Gracias.